¿Fluorona? 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 ¿Qué es la fluorona? Es una co-infección, una doble infección por el virus de flu, que es influenza, gripe y corona. Entonces viene el nombre flu-rona. Flu, influenza, gripe y rona de corona. ¿Es un nuevo variante? No, simplemente es una doble infección. Infección por el virus de influenza, gripe y infección por el virus de corona, SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es fluorona? Primera vez fue detectado una co-infección en el país de Israel hace un par de días en una embarazada no vacunada que tenía presentes los dos virus, el virus de influenza, el flu y el virus de corona. Entonces, doble infección o co-infección. El sistema inmunológico tiene que combatir contra los dos virus. Sí, contra el virus de influenza y contra el virus de SARS-CoV-2, el corona. ¿Es peligroso? Puede ser porque hay una doble infección. Entonces, el paciente va a tener síntomas de gripe y va a tener síntomas de corona. Doble síntomas juntos. La buena noticia, sabemos que tenemos vacuna contra la gripe, virus de influenza, y tenemos la vacuna contra coronavirus. Así que si estás vacunado contra coronavirus, te puedes vacunar contra influenza y estás doble protegido. Y no hay mucho que preocupar. Nuevo variante no es. Simplemente es una co-infección por los dos virus. Hemos visto anteriormente también, antes, que existieron dos o tres infecciones juntos. Entonces, no hay mucho que preocupar. No va a agravar la situación actual ni nada de eso. Doble síntomas, más trabajo para el sistema inmunológico para combatir. Pero si estamos vacunados, estamos protegidos. Así que, mi gente, no hay mucho que preocupar por los rumores ni nada de eso. Y suscríbete al canal y deja un comentario. Nos vemos. Hasta luego.